Capítulo número 5 Llamas de fuego En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas penazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado Jim recibió dirección en respuesta a la oración con respecto a qué hacer en el verano, que había escrito varios meses antes La dirección para Israel en su viaje ambulante fue incuestionable Números 9 No podía haber dudas de que Dios quería que se movieran ¿Habría de ser mi padre menos claro conmigo? No puedo creer eso A menudo dudo, porque no puedo ver, pero estoy seguro de que el Espíritu me guiará con tanta claridad como la columna de nube Debo estar dispuesto a seguir adelante, mientras marcho, porque la presencia de Dios es la que determina dónde se encuentra su pueblo Donde yo esté, allí también estará mi siervo Muy bien, Señor, ¿qué quieres para este verano? En julio de 1948, Jim y otros tres estudiantes de Wheatown, David Howard, Roger Glewis y Bert Holstein viajaron juntos como equipo evangelístico, representando a la Comisión de Misiones en el extranjero El itinerario los llevó por los estados del Medio Oeste a los Estados Unidos, desde Michigan hasta Montana, donde hablaron en iglesia, conferencias bíblicas, campamentos y escuelas Presentándoles a los jóvenes la necesidad de una vida entregada enteramente al Señor Hacían ver la responsabilidad de iglesia con las tribus que nunca habían escuchado de Cristo Jim no quería que aquel viaje fuera simplemente otro viaje de lujo, pagado por la iglesia Él hace de las llamas de fuego sus servidores, escribió ¿Es posible hacerme arder? Dios mío, líbrame del temible asbesto de las otras cosas Satúrame con el aceite del espíritu, de manera que pueda arder Pero la llama es transitoria, a menudo efímera ¿Puedes tú soportar esto, alma mía, la vida efímera? En mí habita el espíritu del gran efímero, cuyo celo por la casa de Dios lo consumía Y él ha prometido el bautismo en el espíritu y fuego Hazme combustible tuyo, llama de Dios Aquella oración fue respondida de forma inmediata y decisiva Dave escribe Durante aquellas semanas el Señor hizo una obra en nuestros corazones Y hasta este día puedo escuchar a Jim predicando con una pasión que raras veces he visto en otra persona Varios años más tarde, mientras estaba representando a las misiones entre los estudiantes Me encontré más de una vez con jóvenes en las universidades o escuelas bíblicas del país Que originalmente habían respondido al llamado de Dios como resultado de la predicación de Jim en aquel viaje Y que ahora se están preparando para el servicio misionero A continuación algunos extractos de su diario de aquel viaje Padre, déjame ser débil para que pueda perder mi dependencia de todo lo temporal Mi vida, mi reputación, mis posesiones Señor, permíteme aflojar la tensión de la mano que se aferra a esas cosas Padre, estoy dispuesto incluso a perder el deseo de acariciarlas Cuán a menudo he soltado algo que tenía agarrado Solo para retener lo que consideraba como un anhelo inofensivo El toque de una caricia Más bien, abre mi mano para que reciba el clavo del Calvario Como fueron abiertas las manos de Cristo Que yo pueda ser liberado Desatado de todo lo que me está atando ahora Él pensó que el cielo, sí El ser igual a Dios No era algo a lo cual aferrarse Así que permíteme soltar las cosas A las cuales yo me aferro He tenido mucha lucha en mi alma últimamente Dudas en cuanto que sea cierto que Dios se interesa por el mundo Pienso que son producto de tan pocas evidencias de su poder en el Evangelio Ayer por la mañana me consoló intensamente darme cuenta De que el resto de la fe está basada en hecho Especialmente en la resurrección de Cristo Si Él no se hubiera levantado de entre los muertos Mi fe sería en vano Padre, haz de mí un hombre de crisis Lleva una decisión a aquellos con los que tengo algún contacto No permitas que sea un simple hito en una carretera Hazme una bifurcación Para que los hombres puedan doblar A un lado o al otro Al ver a Cristo en mí Presento ahora completa una carta a su madre Con fecha del 6 de agosto de 1948 Típica de su interés continuo por Cristo Como tantas que escribió a través de los años Querida madre y el resto de la casa Probablemente esta sea mi última carta Antes que regrese Eso espero Parece difícil escribir sobre noticias Estando aún de camino Nos hemos demorado toda la tarde Haciendo reparaciones en los frenos Así que ahora estamos llegando tarde A una reunión en la Reservación India De Red Light, Minnesota Escribo mientras viajamos Porque me es sumamente difícil encontrar tiempo para escribir Mientras estamos alojados en los hogares David está leyendo la vida de Hudson Taylor Mientras yo trato de captar lo fundamental de lo que él lee Al mismo tiempo escribo Simplemente no puedo explicar lo que Dios está haciendo con nosotros en este viaje Ahora comienzo a ver que el Señor me conduce por esta nueva experiencia De ministrar cada noche Fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí Como lo expresa Pablo Les contaré más cuando llegue a casa Que siervo tan indigno he sido Que insuficiente para que me haya confiado la palabra de reconciliación Pero Dios es muy sabio Así que no me atrevo a preguntar ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Los muchachos han dejado de leer Y Rob ha irrumpido con su poderoso barítono Cantando más allá de la puesta del sol Un canto inspirado en la agonía del sol que se extingue Extendiendo una sangrieta profusión en los cielos del oeste Hermoso Creo que nunca había disfrutado de una puesta de sol Como la que vi la pasada tarde Estamos bastante en el norte aquí Así que vimos la aurora boreal la otra noche Ayer tuvimos cuatro servicios Y esta mañana una transmisión radial ¡Qué glorioso es cansarse en la obra del reino! Desde las últimas cartas descubrí que todas mencionan tu estado físico mamá Espero poderte ser de aliento Al fin y al cabo ¿Qué hacemos aquí desvestidos? O que podamos vestirnos de la gloria del Dios de Dios Seremos transformados ¿No te llama esto la atención? Desearía que me fuera posible transmitirte El flujo de paz interior y poder El consuelo de pensar en el rapto que ha venido a mí De la carne y de sus falsas emociones Ya he tenido bastante De Jesús nunca me parece que tengo suficiente Le doy gracias a Dios Que no he frustrado los deseos de mi alma por él Sino que despierta en mí el anhelo Intensificándolo de manera sublime Madre Posee en paciencia tu alma Él está en el umbral Esperando a que sus amados se levanten Y respondan a su llamado Maranatá Aleluya Levanten sus cabezas Pronto la copa de gloria se derramará Sobre las amargas penas de la tierra Está por despuntar el alba en el cielo Hay bálsamo en el lado Estamos cerca de nuestro destino otra vez Oh, que podamos ser fortalecidos de nuevo por el poder de Cristo que obra en nosotros Tengo problemas para mantener el don de profecía bajo el control de los profetas El espíritu fluye con gran facilidad y se levanta de repente Hundiéndose e hirviendo ante las circunstancias del momento Llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo no es tarea fácil Martes por la mañana Feliz de tener la oportunidad De predicarles el Evangelio de la incomparable gracia de nuestro Dios A unos estoicos indios paganos Oh, que privilegio ser ministro de las cosas de Dios feliz Solo espero que Él me permita Predicarles a aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús ¿Qué otra cosa tiene valor en esta vida? No he oído hablar de nada mejor Señor, envíame a mí Déjanos nuestra debilidad reclinar en tu amor eterno Y las reflexiones humanas olvidar Escuchar como niños lo que tú quieras hablar Sin nunca nuestro dulce refugio abandonar Con amor, Jimmy El diario continúa el 23 de agosto Escribo a bordo del tren Habiendo acabado de leer El crecimiento de un alma La vida de Hudson Taylor El mes de viaje se terminó Y confío en que la eternidad Revele el fruto de este esfuerzo No he experimentado anteriormente tanta esperanza al ministrar Seguramente la oración ha sido escuchada y respondida Qué gran misterio de la gracia El que Dios me haya permitido desenvainar la espada para la batalla Siendo yo tan niño Las locuras del alma bien demuestran esa niñez Abordamos el tren en Pili como las 5 y media am Y dormimos de forma intermitente Y dormimos de forma intermitente hasta las 9 Desperté con la sensación de que todavía estaba en el reino de Satanás Una mujer que estaba cerca de mí Parecía alentar el deseo del diablillo de ojos rojos Cual vil y odioso me veo Ahora que acabo de orar y leer la palabra Cómo será el infierno Enfurecido por las ansias de la glufuria Y calentado 7 veces por la venganza de un Dios indignado O pensar que estos hombres y mujeres Estos felices niños y niñas Llevan ese rumbo Padre, te pido que los salves Lo único que me hace distinto a ellos es tu gracia ¿Cuándo me da testigo el poder del espíritu De las cosas que he visto y oído? Permanecí dormido mientras atravesamos la divisoria continental Y al despertar me encontré con que los ríos corrian hacia el oeste Y no hacia el este Ahora veo un agradable río agitado por unos vientos juguetones No es posible describir la belleza del oeste de los Estados Unidos Es tanta que apenas puede disfrutarse en su plenitud La batalla de los árboles puede afianzarse entre los elevados peñascos La guerra de los truenos en las distantes montañas La informal pradera Y las laminaciones de grandes rocas extrañamente torcidas Que tratan de asirse de los cielos ¿Quién puede conocer esto? Sino el que conoce al falsificador del león Y al que trata de ocultar al cordero Me emocioné mucho al leer la victoria de amor de H. Taylor No puedo comprender al hombre Aunque sea un hombre piadoso Después de haber sido conquistado por un poder invisible Y de estar gustosamente bajo el dominio del absoluto Se encontró a sí mismo Saciando los máximos anhelos de su corazón Pudo sufrir con una furia perfecta al quedar sometido Más aún al dominio del amor de una mujer Tal vez fuera su deseo de poseer Después de haber sido extrañamente poseído Al aceptar a Cristo como Señor Por dentro yo siento lo mismo Oh, que Cristo sea suficiente y todo para mí Se supone que lo sea Pero ser arrastrado por una corriente de pasiones ardientes Por Jesús Que todo deseo pueda ser subliminado por Él Tal vez fuera su deseo de poseer Después de haber sido extrañamente desposeído Al aceptar a Cristo como Señor Por dentro yo siento lo mismo Oh, que Cristo sea suficiente y todo para mí Se supone que lo sea Pero ser arrastrado por una corriente de pasiones ardientes Por Jesús Que todo deseo pueda ser sublimado por Él Ayer copié algunas líneas de nacido crucificado de Maxwell Que necesito aprender La cruz cayó como una espada de dos filos Oh, agudo temple del cielo Y dobles fueron las heridas que hizo dondequiera que entró Era la muerte, el pecado, era la vida Para todos los afligidos por el pecado Se encendió y silenció las luchas Hizo la guerra y la paz en el interior Jim llegó a su hogar de Portland el día 24 Estuvo allí solo unos pocos días Antes de ir a una conferencia bíblica en California Y de allí regresar otra vez a Wintown El 28 de agosto le escribió esta carta a su hermano Querido hermano Ver El sábado está en su apogeo aquí En el 7272 El número de la casa de la familia Helio En su calle Las muchachas están discutiendo en la cocina Sobre dónde van a hornear cada una de las galletas Para no estar en medio del camino de la otra Esta desaveniencia de pastelería surge de una idea incierta Que ha derivado en muchos alimentos Que se sirven zumbando en la casa de los Helios No puedo decir que entienda la razón Para tanta preocupación por cosas tan insignificantes Pero las mujeres dicen que comer es algo absolutamente esencial Así que no hay nada más que decir ¿Cómo desearía que pudiéramos comprender Lo que quería decir el Salvador Cuando habló de una comida que ellos no conocían? Fíjate que en realidad Estaba rezando los alimentos que le traían de la ciudad Porque había tenido la oportunidad De hacer la voluntad de su padre Pero esto por supuesto Si lo lleváramos a algún tipo de conclusión Nos haría sentir ambientos por la comida que parece Y esta incomodidad sin duda Haría tropezar a algunos He llegado a creer un poco en el principio apostólico del ayuno Aunque no puedo decir que haya entrado en él con mucho fervor Sin embargo, debemos recordar que se enseña mucho en contra de una buena comida En el Nuevo Testamento Como si estas fueran una violencia física o una idolatría Ministrar sobre estas cosas llevaría al hombre al desprestigio Y a ganarse el término de fanático Por lo que evitamos predicar sobre ello Supongo Oh, que indecisos, araganes, necios y patanes somos Cuando tenemos que hacer una aplicación cuidadosa y práctica De las demandas más delicadas de nuestro cristianismo He descubierto que el ayuno Es una herramienta para fisconear en el corazón del gran inescultable Cuando él ve a alguien tan sincero en la búsqueda de la santidad Que se priva de su alimento diario para orar Debe sorprenderse hasta el punto de honrar ese sacrificio Bien, basta ya Y todo por unas galletas en la cocina No pude menos que disfrutarme de alguna manera Al saber que aún vas a seguir en Arkansas por un tiempo todavía Sin embargo, el Señor me está enseñando a decir Como el salmista Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad En vez de lo usual Bueno, supongo que sea la voluntad del Señor Así que simplemente hay que sobrellevarlo ¡Oh, qué delirio es el de estar consciente de la voluntad del Maestro! ¡Qué gozo, hermano! Esto induce al conocimiento de su presencia Y trae descanso Yo mismo iré contigo y te daré descanso Colin, la novia de Bear Estaba tan imponente como una matrona romana Tiene una gran alma Y siento que se levanta por sobre la miseria del mundo Trátalo con cuidado, Bear Es como el vigilante de un ferrocarril De oro puro y tal vez algo torpe Pero llena de buenas obras Sincer y bien educada Es toda una mujer Y sin duda seguirán manifestando algunas excentricidades imprevistas Al mismo tiempo que algunas bellezas profundas Las hijas de Eva son como flores Y nadie sabe cuando terminan de florecer ¿Y qué hombre puede predecir la consumación final de una vida Cuando el centro definitivo de esa vida es la rosa de Sarón? Tu ejercicio para Perú me intriga en gran manera De esto es lo que quería hablar contigo Porque he sentido un cambio en mi carga Que ha pasado de la América Latina a los campos del Oriente En concreto a la India No puedo decir por qué Pero solo sé que el triste desinterés de las asambleas norteamericanas Pesa fuertemente en mí Hasta la fecha tenemos dos hermanos de los Estados Unidos Trabajando en un país de 400 millones Más que toda la población de América del Norte y del Sur Y de África combinadas Y además También quiero tener comunión contigo Ante el trono En santo discurso Como Wesley solía decir No estoy seguro de todos los movimientos De las próximas dos semanas Papá quiere ir a las conferencias de Oplan Y el 12 de septiembre Yo debería estar en Whitdown Para inscribirme de nuevo en el servicio militar Si tienes algunos planes Te ruego que me los comuniques Tal vez podrías venir a Oplan Para hacerme una breve visita Esto sería ante el Señor Vayamos al libro para descongelarnos un poco Dios nos haga solitarios como el Vita Audaces como el Bautista Formados en molde raro y apostólico Has sido de la cruz Jim ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.